qué tal mis amigos bienvenido a la parte número 3 verdad de esta gran aventura que hemos tenido rumbo aquí verdad a la bocana donde se unen tres ríos el río grande de san miguel otro que viene junto con los dos de santa maría y el río el sope mis amigos qué bonito mientras imagina esa aérea qué hermoso se ve este lugar acá un lugar escondido un lugar mágico en un cinturón un dato mis queridos amigos es que este río del río grande san miguel viene desde el sur del salvador pasa por la laguna de olomega que es muy conocido también para la zona oriental y llegar a desembocar a cabra por esta dirección hasta llegar al océano pacífico y recordarle que somos sus ojos de lo que usted no puede ver y lo ve a través de el rach digital internacional claro que si podemos observar también aguas cristalinas donde la flora viste a este impresionante río que recorre una gran trayectoria hasta llegar a su destino, que es perderse en el océano. Oye, vamos a llamar mi hogar. No, 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 no. Hay piedras. Hay que ir con lana. Sí, con lana. Vámonos. Vamos, está apuntando aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué te pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venite pues! ¡Venite mami! ¡Traes mesecas de la arena de ti! ¡Ah! 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 ¿Ya ves que por favor no le quería tirar porque yo no sé nadar? ¡Ah! ¡Ay! ¡Pegué con la rodilla con un montón de piedras! ¡Ah! 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 Y ¿cómo? ¿Cómo? ¡Cómo así que te metiste? Ay, que rico Y yo sacándole la piedra Y yo sacándole la piedra Y si nos vamos para abajo ¡No, no! ¡Qué rechazo! ¡Dale, bájale! También, mis amigos, otra curiosidad ahora del río grande es que en su parte más honda como con el decimulo salvadoreño su profundidad llega hasta los 8 metros También contarles que en toda la trayectoria del río se encuentra animales como lagartos, peces bastante peces, ¿verdad? de comestible para el ser humano y por supuesto también, ¿verdad? fauna como gansos, las famosas garzas y muchos animales que están a su alrededor garrobos, serpientes así que mire, es un río con bastante vida ¡Gracias! 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 La verdad que es algo sorprendente dato curioso es de que se unen dos ríos imponentes sobre todo el río grande de San Miguel y el río Mexicapa de Santa María y la constancia así que esperamos que lo esté disfrutando y nos acompañe en este recorrido que vamos a darnos en este bonito día miren mis amigos que imponente lo que es esta pequeña cascada torrencial la verdad ya que la fuerza del agua que ejerce en las piedras lo hace ver demasiado bonito bellísimo en el lugar que nos encontramos la verdad que es una linda joya de naturaleza en la que nos hemos topado en este bonito día sobre todo esperando que ustedes lo estén disfrutando también así como nosotros lo estamos pasando la verdad que es un lugar muy bonito bastante oculto más que todo es algo que es una reserva natural bastante increíble así que acompáñenos mis amigos en esta bonita en vivo así que vamos continuaremos en este bonito recorrido de la Bocana aquí verdad donde se unen dos ríos imponentes el río grande de San Miguel y el río de Santa María y Mexicapa así que acompáñenos mire que bonito y el agua sobre todo es cristalina y el agua sobre todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!